Muy buenas, familia. Vamos a ver Libra para hoy, domingo 9 de abril de 2023. Empezamos por la salud. Un día tan fabuloso que va a ser sorpresivo, ¿vale? Maravilloso. Ni te cuento. Hoy puedes pedirle a tu cuerpo lo que quieras. En lo laboral, económico, el dinero. Hay noticias por ahí esperándote favorables. Algo que estás esperando, alguna notificación de algo. Puede darse en este día muy fácilmente. O sea, que genial también. En cuanto al amor. Pues también, mira, pasión. Un poco de desenfreno, pillini-pillina. Vamos. Prácticamente inmejorable lectura en general. Especialmente en el dinero, esa noticia que está por ahí. Y el amor a disfrutar esa pasión, ¿eh? Y... 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 Gracias.